Nosotros estamos lanzando el tema del SAME provincia y estamos coordinando con los distintos municipios, en este caso Florencio Varela con el Intendente, la firma del convenio marco que se va a continuar con un convenio específico de funcionamiento del SAME provincia en el municipio. Esto es una primera parte, también hemos conversado acerca de otras prioridades que tiene el Ministerio, como es el tema de la salud materno-infantil, el tema de la salud mental y adicciones, también la parte de lo que corresponde a historia clínica digitalizada y otros aspectos que consideramos de interés tanto de la Gobernación como de la Ministra de Salud. La provincia va a proveer al municipio de toda la estructura y el recurso, digamos, y lo que financieramente corresponde al recurso humano que va a trabajar, o sea, ambulancias, la infraestructura del equipamiento de ambulancias corre por cuenta de la provincia, así como en forma progresiva el financiamiento del recurso humano que el mismo municipio va a designar.